The ignorant look for how to get rich in this world And forget about the gains for eternal life The AB3 Material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay Que le extienda su mano para ayudar Sin ninguna ganancia Material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay Que le extienda su mano para ayudar Sin ninguna ganancia So sad to find a thirst for money Is how honey Attract those who want to be exoner No matter that dishonor Viendo yo lo entiendo pero lo presiento No debe ser fácil Sentir envidia del dinero ajeno Y míralo primero Si no puedes ser feliz con lo que tienes Mucho menos con lo que pides Material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay Que le extienda su mano para ayudar Sin ninguna ganancia Material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay Que le extienda su mano para ayudar Sin ninguna ganancia Cuantos han perdido lo que tienen en apuestas Cuando cumplen un sueño no despiertan No recuerdan cual era la meta Y la pobreza de nuevo les recuerda Those who do not deserve to enjoy themselves with their family Do no need to fall into vanity Igualmente La muerte de nuevo nos han perdido lo que mandamos No más se incluyen el dinero ajeno Y la pobreza de nuevo es la muerte que vital Que le extienda su mano para ayudar Sin ninguna ganancia No material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay que le extienda su mano para ayudar sin ninguna ganancia So satisfied that thirst for money is how honey Attract those who want to be each other no matter that dishonor Viendo yo lo entiendo pero lo presento no debe ser fácil Sentir envidia del dinero ajeno y míralo primero Si no puedes ser feliz con lo que tienes, mucho menos con lo que pides No material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay que le extienda su mano para ayudar sin ninguna ganancia No material prosperity to live a better life Por eso es que ya no hay que le extienda su mano para ayudar sin ninguna ganancia